Si algo tenía a Miki es que era capaz de entretenerse durante horas con la cosa más simple del mundo. Es tan rápido como yo. Hola chicos, ¿cómo va eso? Hola chicos, ¿cómo va eso? ¿Qué marca es? ¡Qué chula! ¿Dónde está la marca? Bueno, me recuerda a las que tenía yo cuando hacía reportajes. Aparte de ser la chica más sexy, Pilar también trabajó en Sé lo que hiciste. Al principio todo el mundo hablaba con ella, le rían las gracias, hasta que un día algún comentario de los que hice cabreó a una mujer que en lugar de pagarlo conmigo, decidió pagarlo con Pilar. María Eugenia, solo quiero hacer las paces, te regalo esta flor. No te voy a arrancar ni una palabra. Al principio nos hizo gracia ese comportamiento, pero poco a poco Pilar se dio cuenta de que cuando pasaba por los sitios la gente se quedaba callada. Al final nadie quería hablar con Pilar y eso hizo que la despidieran como reportera. Claro, ¿cómo no me he dado cuenta? Si le pido perdón a María Eugenia Yagüe, a lo mejor te perdona y tú podrías volver a ser periodista. Debo pedir perdón a María Eugenia Yagüe. Vamos a ver, Ángel, eso no puede ser. ¿Cómo vas a acceder a ella? Si ella odia a la gente como nosotros, ella solo respeta a los periodistas de Está Pasando. ¿Entonces me convertiré en un periodista de Está Pasando? Buena idea. ¡Chocando en cinco! ¡Qué asco! Durante una semana me comporté como un periodista de Está Pasando. Grité a coches, entrevisté a asesinos, probé plazos exóticos, fui a fiestas en pueblos pequeños, hice conexiones desde edificios en llamas e incluso dejé que me amputaran un brazo. Todo esfuerzo era poco para llegar hasta María Eugenia Yagüe. Ahora solo faltaba que Está Pasando me llamara para contratarme. ¿A qué esperas? ¿Se puede saber a qué esperas? Ya he hecho todo lo necesario para convertirme en un periodista serio. ¡Soy un periodista de verdad! ¡Soy un periodista de verdad! ¡Soy de verdad! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Que hemos olvidado un pequeño detalle? ¿Qué detalle? ¡Que María Eugenia Yagüe no es periodista! ¡Oh! Pilar tenía razón. María Eugenia Yagüe no era periodista. Ella aseguraba que había estudiado periodismo en Oviedo. Sin embargo, en la Universidad de Oviedo no se imparte periodismo. Estaba claro que convirtiéndome en periodista no conseguiría llegar hasta María Eugenia porque ella sería incapaz de reconocer a uno aunque lo tuviera delante de sus narices. Cada vez tenía más claro que pedir perdón a la gente de Telecinco iba a ser muy complicado, sobre todo porque en esa cadena era muy difícil encontrar a alguien que dijera la verdad. Lo único bueno de esa semana fue que durante un rato Pilar volvió a convertirse en reportera. Aunque tener a Miki como cámara suponía un pequeño problema. Era capaz de despistarse con cualquier cosa. Si había algo difícil en este mundo era convencer a Miki de que ya era demasiado mayor para seguir celebrando Halloween. ¡Truco, trato! ¿Qué ha pasado? ¡Truco! ¿Estás mayor para esto? ¡Corre! ¡Corre! ¿Y cien? No está mal. He conseguido cien caramelos. Miki tenía su propia manera de entender el concepto conseguir. ¿Crees que debería comprar una caja fuerte para guardarlos? No creo que haga falta. Nadie va a robarte los caramelos, Miki. ¡Eh, tú! ¡Devuélveme mi prestigio ahora mismo! Patricia. Tenía motivos para estar cabreada. ¡Mira cuántos caramelos he conseguido! Esto para mis hijos. Deberíamos haber comprado la caja fuerte. ¡Eh, Ángel! ¡Eh, Dani! Dani. Algún día os contaré su historia. Hoy no tengo tiempo. Escucha, he oído que tienes una lista de gente a la que quieres pedirle perdón. Pues bien, montoncito de estiércol. Si hay alguien aquí en tus comentarios le han jodido la vida. ¡Es a mí! Lo peor es que su personaje de rubia idiota era tan real que incluso por la calle se reían de ella. ¡Hola, niños! ¿Puedes hacer un dibujito? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, por favor! Vale, está bien. Hablaré con el tirantes y la otra. Les pediré que hagan un ranking con las 10 personas más majas y les diré que te pongan en el número 1 del ranking. ¿Y cómo piensas llegar al tirantes? Con un bocadillo gigante. Los bocadillos eran lo único que tenía claro que le gustaban al tirantes. Lo supe porque hacía justo un año cuando paseando vio una foto enorme de él comiéndose un bocadillo gigante. Y por la cara que tenía estaba claro que le encantaban. ¿Ese es tu plan? ¿Un bocadillo gigante? Dani, coge la tele. No, no puedes llevarte mi tele. Tú te llevaste mi prestigio. Cuando me devuelvas mi prestigio te devolveré tu tele. Dani, vámonos. Aún tiene sabor. Miki y yo pasamos toda la tarde haciendo un bocadillo gigante. Pusimos todo nuestro empeño en que el bocadillo nos quedara realmente apetecible. Finalmente lo conseguimos. Ahora solo faltaba llegar hasta el tirante. Voy a buscar una entrada alternativa. Vale. Vigila. Buscando encontré una ventana que daba a la sala de maquillaje y allí estaba Emilio. Maquillados. El plan era sencillo. Entrar por esa ventana, darle el bocadillo gigante y pedirle perdón. Nada podía fallar. No hace falta que os cuente lo que pasa si juntas a dos tipos con mucha hambre y un bocadillo gigante recién hecho. Lo siento, Ángel. No pasa nada, no es culpa tuya. Sí, es culpa mía. No, vámonos, Miki. Si quería llegar al tirante, se iba a tener que buscar otro sistema o prescindir de a Miki. De todos modos, era algo que no me apetecía pensar en ese momento. Como no quería que Miki acabara el día triste, decidí llevarle a hacer lo que más le gustaba. Celebrar Halloween. ¿Truco o trato? Un minuto después, Miki se dio cuenta de que estaba demasiado mayor para celebrar Halloween. A ver, ya podéis pasar. ¡Guau! Huele a limón. Desde que Pilar llegó a nuestras vidas, daba gusto estar en la habitación. Digamos que antes de que ella llegara, Miki y yo vivíamos en una especie de pocilga. De hecho, muchos días teníamos algún que otro invitado sorpresa. La primera vez que un cocodrilo entró en nuestra habitación, descubrí dos cosas. La primera, que los palos les enfadan. Y la segunda, que Miki era malísimo escondiéndose. Y la segunda, que Miki era malísimo escondiéndose. Le molde Gracias por ver el video.